Hola gente de Youtube, bueno esta vez estamos aquí con un nuevo video para el canal y como ya vieron en el titulo, si amigos en el video de hoy va a ser el primer tatuaje que voy a hacer como les comenté en el anterior video, este, hay una candidata que va a ser mi tía va a ser ella la primera que va a tatuarse con mis manos ya me aprendí el milimetraje y todo lo que tendrías que aprender para tatuar pero pues obviamente entran los nervios de ser primero piel humana entonces este, pues es normal en los tatuadores cuando inician pero pues vamos a intentar hacer lo mejor de nosotros a ver que pedo todo estará documentado, a ver que tal sale si de plano veo que no le se, pues se lo cancelo y ya chingo a su madre pero pues no creo que se lo cancele porque ya me se el milimetraje y todo eso y pues aparte tenemos a Oliver que ya nada más le dejo la maquina preparada y ya que lo termine y pues sin más que decir antes de empezar con el video no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video pasarte por las redes sociales que están apareciendo en la descripción y recuerda usar nuestro código de kawaii que estará apareciendo justamente en la descripción para que nos hiciste unos beneficios y ahora sí sin más que decir vamos con el video y pues bueno bendita ya vamos para arriba, tenemos todos los materiales ya estuvimos gastando bastante dinero para empezar desodorante, las hectográficas, los palillos, los guantes y todo eso entonces pues ya nada más queda aventarnos la chambita pues ojalá nos vaya todo bien que Dios ponga sus manos en mi mano ah no es cierto no pero pues obviamente ya me hice el milimetraje ya no creo cagarla pero pues los nervios los sigo teniendo porque ya es piel, o sea ya no es mandarina ya no es plata, ya no es nada o sea ya es piel y pues ahora sí este si sale bien todo pues recuerda ponerme en los comentarios que quieres tu cita y con gusto vamos a tu domicilio tendrías el honor de conocernos y pues obviamente no vamos a exceder con el precio y pues ahora sí vamos arriba con mi tía y pues bueno bendita ya está todo ya aquí tenemos el molde, ya está la pintura y todo eso aquí se prestó mi tía para grabar entonces pues aquí andamos se lo va a hacer grande, bastante grande diría yo pero pues ya así va a quedar el modelo pues ahorita ya nada más estamos terminando vamos a poner una musiquita y pues les estaría dejando unos planos acá bien épicos de como lo voy haciendo y pues bueno bandita pasó algo sinceramente pensamos que era lo nuestro pero pues al final no este resultó que no es fácil o sea dicen que ya terminando de tatuar en mandarinas y todo eso ya puedes esticharte a la piel yo les dije que iba a subir como tal la experiencia primaria porque pues obviamente no les voy a mentir yo y si banda es difícil claramente no es algo que que se agarre y digas no pues es como una pluma no se crean esos videos yo aquí les vengo trayendo la verdad porque como tal si es difícil quiero que vean nada más como deja mi tía como tal necesitas experiencia porque si marca la tinta y todo pero no la retiene como tal o sea tienes que tener ya la práctica de que si tú vas a querer este empezar a tatuar tienes que tener en cuenta que tú tienes que ser tu propio modelo porque porque ahorita fue mi tía pero es como dice ella que hubiera pasado si hubiera sido otro cabrón y todo eso ahorita ya lo que pasa es que no se si se acuerdan del que me tatuo estuve hablando con él y pues me voy a comprar la máquina como yo les dije la voy a comprar como hobby la compré como hobby la compré como diversión para ver si le podía hacer pues ya vi que no ya vi que no es lo mío entonces pues nada más queda decir pues lo intenté y pues seguir con otra cosa y pues este esto sería de todo del video de hoy yo creo se los junto no no se los voy a juntar se los subo por separado y pues si ahorita ya nada más este les dejo la les dejo el video de cuando venga Gama a hacerle el tatuaje a ella y ya este pues ya sin más que decir esta sería la experiencia de cómo tatuar les recomiendo que que tengan mucha tranquilidad que si pueden tomar cursos lo hagan en mi caso yo vi videos intenté tomar cursos pero créanme que no es lo mismo no es lo mismo y Oliver también sabía más o menos si no es lo mismo o sea si es una experiencia muy muy de otro mundo y pues más que nada pues para que ustedes vean que los videos que intentan subir es porque esos güeyes ya están preparados ya ellos lo ven fácil porque ellos ya vivieron esa etapa pero realmente te tapan el otro lado de la hoja entonces pues si esto sería el epic fail que cometió Dual Prank el día de hoy con los tatuajes ya le voy a cotizar el tatuaje yo le dije a ella desde un inicio que si yo la llegaba a cagar o todo eso le iba a reponer el tatuaje con Gama que era el profesional bueno profesional él si ya sabe el chido y pues ahora si que esto es una experiencia que viven conmigo porque si o sea yo pensé que él iba a arbar pero a la vez tenía mis dudas y le dije mejor y no se lo marqué tanto porque yo le dije mejor te marco lo básico que fue la punta como pueden ver la punta y la raya y aquí aquí ya era pura la estábamos haciendo daño porque como les digo esa máquina no retiene muy bien la tinta o a lo mejor yo no sé cómo retenerla pero si se va a vender por 700 pesos y el tatuaje de ella a cambio pues ya es algo que le saco porque pues me salió en mil y tantos pero pues no hay problema es algo bueno que me quedé con la con todo o sea me llevé la experiencia a lo mejor en un futuro puede que si llegue a tomar los cursos y pues me llegue a ser tatuador y todo eso pero pues ahorita en mis planes ya no está porque la neta si estoy un poco por aquí chiscao pero pues si bandita ahorita los dejo en la despedida del video no me morí sigo viva no se murió banda lo bueno lo importante es que tampoco le provocamos ninguna infección por la cinta porque era todo nuevo y pues sigue vivita y coleando para su próximo tatuaje y pues les dejaría el clip de cuando viene Gama y se lo hace porque pues obviamente como buen como buena persona como buen youtuber pues tengo que hacerme responsable de mis pendejadas y pues sin más que decir los dejaría con ese clip banda pues bueno bandita ya estamos aquí bueno ya estamos pagando esto resultó que la máquina era usada no era nueva ahorita que la vio el Gama este resulta que era usada entonces ya la voy a devolver a Mercado Libre y ahorita pues ya están en el proceso cambiaron el diseño para que quedara más chido y se acoplara el tatuaje y pues ahorita les enseño los planos ya y'all y'all really know y'all don't know y'all y'all don't really know I got so many bars called it kamikaze ain't nobody ever gonna ever stop me and I know that I could be a little cocky that's the byproduct of hard work no it's not free I'm at a top speed I think you lost me do not cross me I keep dropping all these hits and I know that they watching they keep showing up in my place always knocking knock knock bitch I was in it right here been over three years and now you just got here man get me a beer and open up the mirrors let me show you now what you've been missing for years call the premiere I can take a boy's name it's me and well bandita pues este bueno ya quedo eh aprovechando nos tatuamos el Oliver y yo miren yo me hice este actú vean se ve más chido y se ve chida y pues ahorita les enseño el resultado de como quedó el de mi tía y bueno bandita pues como saben ustedes ya me hice responsable de los actos ahí viene mi tía que nos va a enseñar el tatú de como quedó ahorita están ahí afuera otra vez tatuando creo que el Oliver y vean o sea ya quedó mejor o sea también mi cagada le sirvió miren les voy a enseñar mi cagada fue aquí esta de aquí y esta de aquí y pues por ahí el Gama hizo un excelente trabajo y vean le puso ramitas y se ve muy chido y la L de pues de mi tía y así así que ya nos hicimos responsables de todo y pues ya nada más se espera este ah pasó algo resulta que la máquina era usada entonces dice Gama que probablemente no fue mi culpa sino fue culpa de la misma máquina que ya estaba muy trabona entonces pues vamos a volverlo a intentar a ver cuándo y pues sin más que decirlo ahorita lo dejo con la despedida del video y pues si bondito esto sería todo del video de hoy nos beneficio esto porque ya nos tatuamos otra vez y se estuvo muy bien miren enséñales el tuyo bro a ver si puede y pues miren yo mientras me hice este este que está chulo yo lo quería desde hace un chingo y pues apenas me lo hice sinceramente y ese este me dice aquí ah ok o bueno para bonus clip y que dure el video les digo el significado esta cruz es de que solo le tengo miedo a algo pero no le pude poner el fracaso entonces pues ya simbólicamente yo lo representaré como miedo al fracaso es mi miedo y el para que como te hiciste eso yo pues como tal pues es como decir yo estoy bien es como representa que ahorita estoy un poco más estable es como a mi ok ajá o sea y eso es lo que pues así ya compusimos el error que le hicimos a mi tía y pues buenas noticias Gama como les digo nos dijo que probablemente era la máquina la que nos hizo hacer eso porque es usada y ya la vamos a devolver de hecho ahorita a ver si la llevamos de una vez y pues sin más que decir esto sería todo del video de hoy recuerda pasarte por las redes sociales que te están apareciendo en la descripción y descargar kawaii para que nos bonifiques a nosotros estará el whatsapp del tatuador que sería este Gama para que agendes tus citas con él y pues sin más que decir esto sería de todo adiós chau ¡Suscríbete!